El frío rompe récords en Estados Unidos y cae nieve en Florida. Actualidad y noticias del mundo. El frío por la ola polar que azota a Estados Unidos es tan intenso que ya afecta incluso a Florida, donde la capital se cubrió de nieve, Orlando llegó al punto de congelación y la usualmente soleada Miami registró los 4 grados. La ola de frío que afecta a gran parte de Estados Unidos hizo hoy que nevará en la capital del estado de Florida, lo cual no ocurría desde hace 28 años, y obligó a cerrar parte de una carretera interestatal, informaron medios locales. A las 8.30 horas, 12.30 GMT, el Servicio Meteorológico Nacional registró en el tejado de su sede una acumulación de 2,5 milímetros de nieve, agua-nieve, informó el canal de noticias Fox 13. La policía depidió a los ciudadanos que tengan extrema cautela al manejar y no se expongan al frío por mucho tiempo sin estar equipados satisfactoriamente. Desde este martes estaba en vigor una advertencia de tormenta invernal en la que se avisaba de la posibilidad de nieve en el norte del estado, en la zona fronteriza con Georgia, donde el gobernador Nathan Dill ha declarado la emergencia en 28 condados. El gobernador de Florida, Rick Scott, alertó el martes a turistas, residentes y negocios del norte del estado del sol a prepararse para enfrentar condiciones de frío extremo para esta noche e incluso posibilidades de acumulación de nieve. Scott hizo un llamado a prepararse para las condiciones climáticas extremadamente frías, incluyendo posibles acumulaciones de nieve, agua-nieve o hielo. Aunque las temperaturas no se pueden comparar con las que se están registrando más al norte, para los floridanos, que prácticamente no conocen más frío que el del aire acondicionado ni están preparados para soportarlo, las que marcan los termómetros en algunas zonas del estado entre 4, 4 y menos 1, 1 grados Celsius, entre los 40 y los 30 grados Fahrenheit, asustan. En Jacksonville, en el extremo nororiental de Florida, las oficinas públicas están cerradas y solo trabaja el personal que realiza tareas esenciales. La Universidad Estatal de Florida también tiene hoy sus puertas cerradas y hubo que cerrar al tráfico esta mañana un tramo de 80 kilómetros de la carretera interestatal 10 debido a la presencia de hielo. Varios vídeos y fotos publicados en medios locales muestran una fuente del campus universitario de talla hace con las estatuas y grifos cubiertos con carámbanos de hielo. Pero aunque no estén acostumbrados al frío, los floridanos aprovecharon el inusual clima y decenas de usuarios y varios medios publicaron imágenes y vídeos de niños, familias y perros jugando en la nieve. El ejemplo del parque acuático Volcano Bay de Orlando que no abrió sus puertas ni lunes ni martes debido al frío fue seguido hoy por varios otros parques temáticos y de atracciones. En Tampa, donde no se espera nieve pero si bajas temperaturas y gélidos vientos, que harán que la sensación térmica sea de menos 6 y cerca de 1 grado Celsius, 20 a 35 grados Fahrenheit, una persona anónima tuvo un gesto que no ha pasado inadvertido para los medios de comunicación ni tampoco para los desamparados. Según dio a conocer The Washington Post, la tormenta polar castigará con vientos fríos, nieve y hielo varias ciudades costeras desde Georgia hasta Maine. Asimismo, advierten que la región de Nueva Inglaterra padecerá el jueves el fenómeno meteorológico con una intensidad similar a la de un huracán de invierno. Los especialistas consultados por el medio estadounidense señalan que la tormenta helada se convertirá en un ciclón bomba porque la presión atmosférica caerá rápidamente, un indicador del fortalecimiento explosivo, convirtiéndose en la más intensa en las aguas al este de Nueva Inglaterra en décadas. El gelido cóctel invernal podría causar grandes cortes de electricidad y helar la superficie de las carreteras, complicando la movilidad de millones de estadounidenses desde el norte de Florida al sur de Virginia, informó el Servicio Meteorológico Nacional, NWS, por sus siglas en inglés, en una serie de advertencias. Algunos colegios y universidades en esos estados estaban cerrados el miércoles antes de la llegada de la tormenta. Asimismo, fueron cancelados muchos vuelos que tenían previsto salir del Aeropuerto Internacional Sabana, Hiltoniad, Georgia, y del aeropuerto en Florida. Actualidad y noticias del mundo.